César Guisao, saliente director del ICBF, niega que su retiro del cargo esté relacionado con la no renovación del contrato con el hogar infantil Caperucita, que operará hasta el 31 de septiembre el programa de cero a siempre en 17 municipios del Oriente Antioqueño. Guisao confirma que los 5.099 niños beneficiarios en el Oriente serán atendidos en alianza con la Gobernación. Caperucita es una entidad que brindó un servicio muy bien en su momento y tiene un contrato vigente hasta el 30 de septiembre, termina en esta época. Tras la renuncia de Guisao, Lina María Bernal fue encargada de la dirección del ICBF en Antioquia. Los cambios de gobierno comportan que los funcionarios que somos del libre enumeramiento de remoción renunciamos y se van haciendo los ajustes. César Guisao estuvo 21 meses en la dirección del ICBF, se convirtió en el quinto director en cinco años.